Chicos, no se peleen 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 Chico no se peleen, tirense con la escoba Chico no se peleen, tirense con la escoba Si chicos no se peleen ¡Tírese con la escoba! ¡No tires 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 con la escoba! ¡Escoba! Chico no se peleen, quírense con la escoba Chico no se peleen, quírense con la escoba Chico no se peleen, quírense con la escoba Chico no se peleen, tírese con la escoba No tires con la escoba No tires con la escoba No tires con la escoba Tírale con la escoba por arriba, por abajo Dale con la escoba, no lo dejes que se escape Tírale por arriba, por abajo Dale con la cabeza, dale con la cintura Para que se arrepienta, tírale con la escoba Para que se arrepienta y vuelva contigo Para que se arrepienta, tírale con la escoba Para que se arrepienta y vuelva contigo ¡Escoba! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Escoba, chapter! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, híble! ¡Suscríbete!